Todas las ciudades rusas cuentan con una gran historia y muchas sorpresas. Hoy conocerás un poco más de Vladivostok. Vladivostok, Universidad Federal de Lejano Oriente. La ciudad de Vladivostok es una de las más conocidas y visitadas en Rusia, aunque esta se encuentra a unos 9.000 kilómetros de la capital Moscú. Vladivostok le ofrece a sus visitantes y residentes vistas marítimas de gran hermosura, incluso considerada una de las mejores y más hermosas del mundo. Además también cuenta con una gran influencia a nivel educativo por la Universidad Federal de Lejano Oriente. Mira el video completo para conocer más sobre ella. Vladivostok es conocida como el San Francisco Ruso, con sus grandes calles y cuestas empinadas, por lo cual se recomienda llevar en el equipaje zapatos deportivos cómodos y botas que te permitan la comodidad para recorrer la ciudad en su extensión sin ningún inconveniente. Lo mejor de todo es que las mejores vistas y paisajes de la ciudad son gratuitos, como el puente peatonal que cubre la bahía de Solotoy-Rog y el faro Ewerchel. En esta ciudad puedes encontrarte con diferentes museos, monumentos y lugares históricos. La Universidad Federal de Lejano Oriente, FEFU, forma parte del patrimonio de esta ciudad. Esta institución posee una infraestructura marcada por la industria militar. Debido a esto existen cientos de túneles abandonados. Dichos túneles puedes visitarlos para conocer mejor la historia de esta localidad. El campus del Centro Educativo posee aproximadamente 800.000 metros cuadrados en toda su extensión. Además actualmente cuenta con más de 40.000 estudiantes en las diferentes áreas de pregrado y posgrados. Sus diversos programas son de los más cotizados en Rusia. Esto es debido a su gran calidad docente, garantizando un proceso de aprendizaje ameno y significativo y a los costos asequibles que ofrece la institución. ¿Qué carrera estudiarías en esta universidad? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.